...obre inacabada del viajero. Con razón los guardianes lo consideran un santuario. Ahora que Kate ha vuelto, solo nos queda encontrar a Ikora, recomponer la vanguardia y derribar al omnipotente. Ha sido un comienzo un poco ahí trambólico, pero bueno, es que no me hacía el tiempo a darle y aparte han entrado los perros. ¡Otan, sí! Lo ahí tenemos ahí, Coraya. Pues ha sido fácil, dice, venga, vámonos y ya está. Y te vas a la parte final del juego. Es nuestra jefa hechicera. Y aquí es donde vuelvo. El último lugar tocado por el viajero. Busco respuestas. Y aquí estoy, todavía sin nada. Ikora, Zabala está creando una resistencia y cree que... ¿Qué sentido tiene resistir si solo vosotros podéis sobrevivir? Creo que... Goul, esa criatura, sabe que el viajero bendijo este lugar. Creo que envió a su legión roja a encontrar algo que nunca serán capaces de comprender. Y creo que seguirán profanando todo lo que consideramos sagrado. Salva este lugar, por favor. Es nuestra última oportunidad. Bueno, sin presión, ¿eh, gente? Como siempre dicen, sin presión en este juego. Somos los únicos que podemos hacer algo porque tenemos la luz. Y mi pregunta es, ¿por qué nos llevo directamente a la puta piedra? Bueno, al puto fragmento del viajero y recuperamos toda la luz. Pero bueno, vamos para ello. Me recuerda mucho a Venus. No sé, no me digáis por el color, supongo. Las naves de la legión roja entran y salen sin parar desde que llegué. Fuera Marte, a no menos. ¿Qué haces? Infíltrate en esa base. Mira el cielo. ¿Qué es eso, Ikora? Energía. La energía del viajero. ¿Qué es lo que ha hecho? Una corrida que flipas. ¡Aaah! Es culpa mía. Yo pude haberlo impedido. Ikora, no hubieras fodido. No, sin tú. Soy más que mi luz. Pude haberlo intentado. Era mi deber. Eso es verdad. Ahí tiene razón, Ikora. Después de tantos años muriendo y resucitando, el viajero me ha dejado con una sola vida. Y temo perderla. Eso podría ocurrir igualmente. Goul tiene un arma que puede destruir el sol. ¿Qué? ¿Para qué quiere destruir lo que ha luchado tanto por conseguir? Infíltrate en la base. Las respuestas deben estar ahí. A veces es algo que no me hace gracia. Porque sí que es cierto que lo que nos dice Goul al principio del juego, que somos unos cobardes, aquí te lo estén como dejando claro, en plan, sí. Es decir, tienes razón Ikora que durante tantos años resucitando, pues ahora cuando tienes un... Ya no tienes ese poder, eres más precavido, en plan, de hostia, ahora sí que sí muero. Pero joder, tío, todos los que están aquí luchando, Goul y todo eso, también solo tienen una vida. Y bueno, tienen más poder y más artillería, pero no sé, es en plan de... Joder, que pasados sois guardianes si tenéis luz, ¿no? Si no tenéis luz, a llorar a una esquina y esperar a que alguien nos salve el culo. Sí que es cierto que en el final se va viendo el poder del amor. Averigua qué están transportando. Cualquier información nos servirá. Esa bola que ya nos han visto. Ah, ya nos han visto. ¿Sabéis gente? No sé. Mi guardián no, mi guardián ha echado dos cojones. Vale. Eh. Azul. Es payaso. No creo que llegue. Ahora sí. Vale. Ok. Vale. Vale. Eh. Lo azul que me han dado me lo puedo poner o no? Aún no, ¿no? a nivel 12 y el 14 lo que hay de verdad. Eso creo que nos lo han dado en el evento que he hecho antes. Venga, vamos. ¿Vamos a un nivel en este episodio? No, puede ser que sí, pues yo no. Venga, vamos. Vamos a un gran teladro. ¿Una perforadora? ¿Están extrayendo la energía del viajero? No, no es Luz. No puede otorgar la bendición del viajero ni a mí ni a Gould. O tal vez sí. Ya llega el momento que más me gusta de este juego. Donde nos encontramos con mis enemigos favoritos y con mi historia favorita. ¡Sí, nena! Ya están aquí. Vale, hay que pasar del tirón. Eso hace boom. Oh, shit, man. Mira, ya vienen. ¡Claro que sí, nena! ¡Qué ganas de la expansión de los poseídos, gente! ¡Qué ganitas! Seguramente, cuando sacan expansiones con la historia, usaremos la misma mecánica que hemos hecho hasta ahora. Cuando nada más saliaremos directo con el titán y luego directamente grabaré con la hechicera. No habrá que esperar tanto porque aquí me subí con el cazador y como en ese momento ya estarán todos los tres a la par, pues volveremos a hacerlo. Pero bueno, eso ya en diciembre a ver qué ha pasado con el canal. Vamos. Vale. ¡Venga! ¿Por qué están aquí los poseídos? No tienen líder. Oryx está muerto. ¡Ay! ¡Ay! Siempre atraerá a los poseídos. Ya no son caídos ni colmena ni cabal. Oryx los cambió con los poderes oscuros que robó. ¡Él! Espera. ¿Acaso Goul piensa hacer lo mismo pero con la luz? Debes ser eso. Pero bueno. ¿A coño? Digo, ¿dónde? Sí, hombre. Te va a hacer creer. Vale, hay una maga. Ahí está. ¡Buah! Vaya castaña. Le hemos soltado. Vamos a curarnos. Vaya castaña. Le hemos cascado con el franco, gente. Ah, no, por culo. Vale. Recargamos. Vale. Ya está. Mola mucho esta zona, gente. Se volverá inmortal. Imparable. Tenemos que decírselo a Zabala. Nos vemos fuera. Venga, va. El ángel siempre lo primero en caer. Ahí lo tenemos. Hostias. Ah, vale. Digo, ¿qué es eso? Vale, para allá. Ahí, ¿dónde sale la ganada? Fuera. Fuera. Muy pronto le hemos tirado, ¿no? Vamos. Muy pronto le hemos tirado, ¿no? Muy pronto le hemos tirado, ¿no? Vamos. Vamos. Todos los canales. Alerta de colapso aéreo. Algo ha atraído a los poseídos aquí. Así es mío. ¿Eres tú? ¿Quién va a ser? Claro Detén a Gaul Detén a los poseídos Vale, está ahí no nos hace nada Vale, no problem Una baja del estilo ahí Ahí estamos Vale Si es la misión que creo que es, creo que sí que subiremos de nivel Venga, ahí te ha multiplicado tu puta casa, compañero Vale, vamos por aquí Adiós, vamos, eh Vamos, antes de que... Ahí estamos No, he fallado Vamos Lo he movido esto por si acaso Ahí estamos Menos mal que aquí nos podemos curar Cuidamos muertos, eh, si no Vale Falta otra bruja Tengo que intentar algo en el flanco borrarnos problemas, tío Venga, vamos a bajar el escudo, hablamos Ahí estamos Venga Venga, por listo Y a ver cómo se multiplican Se duplican, perdón Bueno, sí se multiplican, coño Pues hay que evitar Darles a la cabeza Que se stunean Y reventarles Vale 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 Vale, ya está Listo Creo que hemos cerrado el portal Entonces, ¿por qué sigo viendo una dispersión anormal de neutrinos? Espera Vamos a mirar más de cerca Parece que no lo hemos cerrado Arreglad este desastre insensato Ay, como odio a este pavo ¿Dónde me quedaba la ulti? Vale Cuidado Vale Esa cabecita que le han puesto Me parecen a los de Broke's Deadlands Sí, hombre Venga, hombre Atrampo al culo todo el mundo Le he dado duro, eh, compi Vamos a apretar la bola Ahora sí Vamos Creo que lo mato de este cargador Ahí estamos ¿Qué ha pasado? ¿Esto tenía que pasar? Ah, no Portal cerrado Todo despejado Y Cora Sé que este lugar es importante Pero No hay nada para mí en Ayo Me queda una vida Y la sacrificaré sin dudarlo Para detener a Koul Vamos Ah, sí, sí, Cora No te precipites Y Cora Tenemos que hablar Y en cuanto a vosotros entrometidos Tengo un par de cosas que deciros Vale Hemos subido el nivel Perfecto Eh, ¿qué nos ponemos? ¿Nivel 13? Bueno Ahora vamos con nuestro amigo Asi Que en teoría Gente, aquí nos tendría que dar Una arma excepcional Que no nos la va a dar Porque creo que ya tengo las que te ofrece Sí Tengo las tres que te ofrece Un momento Vale, te ofrece Es que lo más porque no me he hecho todos los nombres El disparo solar Que es la de la beta del cazador Te ofrece la de El subfusil del hechicero Pero creo yo que Cuando cogí Cogí dos Y la otra me tocó Y creo que me tocó la La de vacío Que no te la daban en Ninguna parte de la beta Pero Creo que esa me tocó Después O la cogí aquí No, la cogí aquí No sé Gente, pero en teoría No me tiene que dar Ninguna de las tres Ofrecer ninguna De las tres A ver Que es para abajo ¿Te parece que son Huesos de la Hamkara Y dragón o qué? Y Cora dice Que el comandante Como se llame Da igual Ha planeado un ataque Contra el Omnipotente Un plan sin datos Que lo avalen Sin embargo Aquí hay restos De una antigua red De defensa interplanetaria La usaré Para evaluar El potencial Del Omnipotente Luego Le enseñaré A Zabalá Cuántos errores Hay en su plan Y oh Cómo lo disfrutaré Mientras No malgastaré Ni una sola oportunidad Para investigar Por lo tanto Serás mi ayudante Ahora ve Tanta chachara Me distrae Asher Mir Mercado Marcado por su encuentro Con los Bex Es Irrastible Asher Mir Defiende Lo Por la vanguardia Y la ciencia No tenemos información suficiente Sobre el buque De la legión roja El Omnipotente Asher Mir Cree Que si logramos acceder A la red del estratega De la edad de oro Podremos recuperar datos clave Que nos ayuden a ganar Elige equipamiento excepcional Para descubrir el punto débil Del Omnipotente Copentando la visión furia Aquí te ofrecerían Las tres Excepcionales Pero como nosotros no tenemos Nos dan un fusil De explorador azul ¿Cómo es la armadura De este sitio? No No me gusta ninguna Hechicera Que no te vean Bajar la guardia Vale Vamos a ver Ah No podemos Ahora Hasta nivel 15 Vale ¿Qué podríamos ponernos? Y tal de poder Pero es que la decoración Nos va bastante bien Pero bueno Vale A ver 155 Esto fuera Esto fuera Esto fuera Lo siento Venga Perfecto Venga Y Creo que No No sufriré ninguna Ambigüedad en esto No Vale Lo guardamos Los guantes Por supuesto Vale Por eso Trabajo Solo Venga Y vamos a mirar Si puedo Hacer la visión Hay que levear Podemos hacerla Perfecto Bueno gente Vamos alejando por aquí Ya vamos acercándonos Lo que va siendo un poquito Al final Tampoco Tampoco Es que Estemos muy lejos Pero tampoco estamos cerca Vale gente Así que bueno Like si os ha gustado Dislike si no os ha gustado Y luego en el siguiente vídeo Yo me despido Mi hechicera Se despide Y mañana más Y mejor Adiós